Esto es La Palabra en Vos, les habla el Padre Marcelo Cristiani de la Institución de Armanutá y hoy meditamos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, de los versículos 22 al 30. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, está poseído por Belsebúl y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó, ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aprovechemos este pasaje de la vida de Jesús para sacarle una puntita para nuestra vida espiritual, para nuestro seguimiento de Jesús, para que Dios vaya siendo una presencia viva en nuestra vida y podamos ir dando testimonio de lo que tanto bien nos hace a nosotros. Es curioso que ante los milagros, la palabra de Jesús, los gestos, las obras, la gente sencilla y simple se admira. Ve la autoridad con la cual Jesús habla. La palabra glorifica al Señor. Recordemos el pasaje del individuo con espíritu inmundo de la sinagoga o del paralítico curado por Jesús. La gente simple lo reconoce. Pero en este pasaje se nos presentan a los escribas que dicen totalmente lo contrario en torno a lo que mueve a Jesús a hacer esas obras buenas, ese mensaje de salvación. Dice que está tomado por el príncipe de los demonios, que él expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús, solo desde una sensatez y de una lógica, le dice, pero bueno, pero si un Señor está dividido contra sí mismo, su reino se viene abajo. Si el dueño de una casa se combate a sí mismo, se destruye. ¿Cómo ustedes van a decir que yo expulso a los demonios con el príncipe de los demonios? Y es una cuestión de sensatez. Pero la cosa va mucho más honda. Uno podría decir, y creo que esto nos sirve a cada uno de nosotros, para descubrir esa dimensión de escriba que tenemos adentro. Los escribas, ¿por qué se defienden con tanta violencia y con una acusación tan descabellada? Es decir, que lo bueno es malo, que lo de Dios es del demonio, es absolutamente descabellado. Uno diría, che, esa defensa tan descabellada oculta algo. Y ciertamente podemos concebir y podemos también descubrir en nosotros mismos que a veces el Señor con su presencia y naturalmente los testimonios de individuos que viven al Señor, que son nobles, que son cercanos al Señor y con sus obras generan luz, generan ayuda, generan cercanía, muchas veces nos interpela y nos cuestiona. Y ciertamente, en lugar de reconocer la luminosidad de esas obras, la bondad, nos ponemos de la vereda enfrente. Y nos defendemos de tanta luz, nos defendemos de tanta bondad, nos defendemos de tanta capacidad de fe, de dar el paso. ¿Por qué? Porque quizá esta defensa revela que estamos tan instalados en nuestros pensamientos, en nuestros esquemas, hemos armado una forma de vida, tenemos un montón de intereses que queremos seguir cultivando, que no es tan mal, pero sin duda que cuando aparece el Señor nos muestra una luz mayor y nos dice, bueno, hay algo mejor, ¿te animás a seguir por esa senda? Y entonces nos defendemos y traemos una cantidad de argumentaciones que terminan descalificando la luz que procede de determinadas acciones, obras y espíritus. Por lo tanto, en una mirada más crítica, y para aprovechar el pasaje, uno podría decir, bueno, cuando descubramos que nos defendemos tanto, uno podría decir, pero che, ¿qué hay acá? Acá hay algo que el Señor me está interpelando y que me llama probablemente a volver a mirar, que me llama probablemente a reconsiderar y quizá a cambiar. Que no le tengamos miedo al Señor. Le pedimos al Señor que nos conceda la confianza en que si Él se nos cruza en nuestra vida, naturalmente es para darnos mucho más vida. Y para esto, ¿a quién le queremos pedir el auxilio de esa capacidad de dejarnos penetrar y ablandar? Esa María Santísima. María Santísima, que recibió el mensaje del ángel y supo aceptar, y le dijo al ángel, hágase, cuando le decía que iba a ser la madre de Dios, le pedimos pedir a ella que genere con su humildad, con su entrega, con su pequeñez, una fisura, a veces en nuestros corazones bastante endurecidos, para saber recibir ese rayo de luz que procede de Jesús y que lo que nos quiere dar para nada es destrucción ni muerte, por el contrario, es vida, fe, amor, entrega, reconciliación y paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 mucho esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón mucho esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón Convierte a mí tu corazón y hallarás la salvación Yo borraré tu inquietud y a mí tu voz la de alabar Todas tus llagas curaré y rocíos yo seré que apague tu maldad Todas tus llagas curaré y rocíos yo seré que apague tu maldad Todas tus llagas curaré y rocíos yo seré que apague tu maldad